Me considero demasiado empático, o sea, cuando noto que una persona está mal, hasta sufro yo también, pero bueno. Mi madre me llama Oscar Heredia Tartajo, que a mí no me llama. Toma. Toma. Le diría que no se agobiara tanto, que no se preocupara tanto por las cosas, que todo saldrá bien. Porque yo me comí mucho la cabeza cuando era más pequeño, también, y si no apruebo este examen y si no soy lo que quiero ser, pues al final todo llega y todo sale bien. Como voy en Andaluc y Córdoba, tortilla de patata y salmorejo, y mojar la tortilla en el salmorejo. En el libro de Ingenier, lo que hago básicamente es, les llevo normalmente diseño de diseño de gráficos, implemento los experimentos que me llegan, el diseño, lo implemento con HTML, CSS y Javascript, para ayudarle al cliente, pues eso, a mejorar a lo mejor el número de visitas o las ventas que tenga el mes. Básicamente, toco toda la parte de programación y soy, digamos, la rama final porque termine implementando la idea que se tiene. Entraría en general, pero Roma específicamente, y luego Egipto, porque me gustaría ver las pirámides, porque me apasiona el mundo de la mitología. Si hay limitado y nunca se acabaría, como dice la palabra, yo se lo daría a la gente, o sea, porque si yo, como esto quiere de la gente, me va a seguir quedando conmí, yo compartiré con todo el mundo y que todo el mundo te hubiera limitado. Que no considero justo que yo, por nacer en España, tenga que tener una educación gratis y sin problemas, pero una persona, por tener la mala suerte, entre comillas, de nacer en Etiopía, no pueda tener una educación. No tiene sentido, entonces yo daría el dinero a todo el mundo. Cuatro cosas, y poco a poco, una de atrás de otra se fue cayendo. Primeramente, quise ser maestro o profesor de matemáticas, pero cuando vi lo que hacían mis compañeros, los profesores, se me quitaron las ganas. Luego quise ser arqueólogo, por el tema que te he dicho antes, que me mola mucho la historia y demás, pero en Córdoba sí es verdad que hay futuro, porque cada vez que abres un poco de tierra, te encuentras de todo, pero en España en general no había mucho, pero entonces lo descarté. Luego quise ser como muchos chicos cuando son pequeños, futbolistas, que se me daba más a menos bien, pero lo descarté y al final quise ser informático o algo relacionado con la informática, es que es donde estoy ahora mismo. O sea, que dentro de lo que cabe, ha salido bien. Yo creo que viajaría al pasado, al pasado actual, ¿vale? O sea, también me gustaría haber seguro, vamos, a lo antiguo Egipto, como hacía las pirámides y demás. Pero viajaría al pasado no por eso. Viajaría al pasado, a un buen pasado actual mío, para quizás corregir las cosas que haya hecho mal, o decisiones que haya tomado a erróneas y luego me he dado cuenta posteriores, por motivos más bien personales, por tener a lo mejor un último momento con un familia querido o algo que se haya ido. Einstein quizás, para hablar cosas del universo, porque me flipa mucho el tema de la astrología, la astronomía y demás. Iba a suena un poco de vago, pero sería el de dos mismas horas seguidas. Pero bueno, es que no sé, para mí uno de los mejores de la vida es el comer y el otro dormir. Gracias a mi pedida.